Los tres detenidos habrían realizado unas 60 estafas en 21 provincias diferentes, apropiándose de unos 100.000 euros. A través de documentos de identificación falsos y tarjetas bancarias, los arrestados utilizaban el nombre de otras personas y pedían créditos a empresas a través de Internet. Los expertos informáticos aseguran que este tipo de ciberdelitos cada vez aumentan más ante la exposición de datos personales en la red. No nos damos cuenta, pero con el uso de redes sociales, compras en tiendas online, la misma actividad que tenemos en el día a día, vamos exponiendo datos y demás, pues todo este tipo de situaciones facilitan mucho que cualquiera puede consultar en un BOE, en un boletín de la provincia, etcétera, etcétera, y puedan obtener nuestro DNI, nuestra dirección, cuentas bancarias. Existen páginas web que ofrecen a expertos informáticos la venta de datos personales y bancarios por un precio que ronda los 170 euros. Esa información es utilizada por hackers para realizar identidades falsas y pedir créditos o incluso comprar productos de lujo. Hay que ser un poco consciente de que el peligro está ahí, revisar las cuentas bancarias cada dos, tres días o cada semana para ver movimientos que puedan ser extraños, y luego si uno tiene la sospecha que le ha podido pasar, los bancos tienen una herramienta que es pedir el historial de crédito de las personas, donde aparecen todos los créditos que hemos pedido y todas las tarjetas, ya sean de crédito o débito, que tenemos a nuestro nombre. La Guardia Civil no descarta que existan más personas afectadas, porque los tres detenidos llevan utilizando falsas identidades en Internet desde el año 2012.